Presencia yo soy, tú eres maestro. Presencia yo soy, despeja el camino. Haz que tu luz y todo tu poder tomen posesión aquí y ahora. Enfunde maestría de la victoria, destella relámpago azul, destella tu substancia. A esta tu forma desciende, para que la perfección y su gloria resplandezcan y la tierra trascienda. Presencia yo soy, tú eres maestro. Presencia yo soy, despeja el camino. Haz que tu luz y todo tu poder tomen posesión aquí y ahora. Infunde maestría de la victoria, destella relámpago azul, destella tu substancia. A esta tu forma desciende, para que la perfección y su gloria resplandezcan y la tierra trascienda. Presencia yo soy, tú eres maestro. Presencia yo soy, despeja el camino. Haz que tu luz y todo tu poder tomen posesión aquí y ahora. Infunde maestría de la victoria, destella relámpago azul, destella tu substancia. A esta tu forma desciende, para que la perfección y su gloria resplandezcan y la tierra trascienda. Presencia yo soy, tú eres maestro. Presencia yo soy, despeja el camino. Haz que tu luz y todo tu poder tomen posesión aquí y ahora. Infunde maestría de la victoria, destella relámpago azul, destella tu substancia. A esta tu forma desciende, para que la perfección y su gloria resplandezcan y la tierra trascienda. Presencia yo soy, tú eres maestro. Presencia yo soy, despeja el camino. Haz que tu luz y todo tu poder tomen posesión aquí y ahora. Infunde maestría de la victoria, destella relámpago azul, destella tu substancia. A esta tu forma desciende, para que la perfección y su gloria resplandezcan y la tierra trascienda. Presencia yo soy, tú eres maestro. Presencia yo soy, despeja el camino. Haz que tu luz y todo tu poder tomen posesión aquí y ahora. Infunde maestría de la victoria, destella relámpago azul, destella tu substancia. A esta tu forma desciende, para que la perfección y su gloria resplandezcan y la tierra trascienda. Presencia yo soy, tú eres maestro. Presencia yo soy, despeja el camino. Haz que tu luz y todo tu poder tomen posesión aquí y ahora. Infunde maestría de la victoria, destella relámpago azul, destella tu substancia. A esta tu forma desciende, para que la perfección y su gloria resplandezcan y la tierra trascienda. Presencia yo soy, tú eres maestro. Presencia yo soy, despeja el camino. Haz que tu luz y todo tu poder tomen posesión aquí y ahora. Infunde maestría de la victoria, destella relámpago azul, destella tu substancia. A esta tu forma desciende, para que la perfección y su gloria resplandezcan y la tierra trascienda. Presencia yo soy, tú eres maestro. Presencia yo soy, despeja el camino. Presencia yo soy, despeja el camino. Haz que tu luz y todo tu poder tomen posesión aquí y ahora. Infunde maestría de la victoria, destella relámpago azul, destella tu substancia. A esta tu forma desciende, para que la perfección y su gloria resplandezcan y la tierra trascienda. En el nombre del Cristo, en el nombre de la poderosa presencia, yo soy, os invoco a vosotros, a todo el espíritu de la gran hermandad blanca y a la madre del mundo, para que coloquéis vuestros círculos cósmicos y espadas de llama azul de miles de soles desde el gran sol central y destelléis megatones de luz cósmica, rayos de relámpago azul y fuego violeta, en, a través y alrededor de todo lo que no sea de la luz en mis cuatro cuerpos inferiores, mi cinturón electrónico, mi chacra del corazón y todos mis chacras, toda mi conciencia ser y mundo. En el nombre del Cristo, en el nombre de la poderosa presencia, yo soy, os invoco a vosotros, a todo el espíritu de la gran hermandad blanca y a la madre del mundo, para que coloquéis vuestros círculos cósmicos y espadas de llama azul de miles de soles desde el gran sol central y destelléis megatones de luz cósmica, rayos de relámpago azul y fuego violeta, en, a través y alrededor de todo lo que no sea de la luz en mis cuatro cuerpos inferiores, mi cinturón electrónico, mi chacra del corazón y todos mis chacras, toda mi conciencia ser y mundo. En el nombre del Cristo, en el nombre de la poderosa presencia, yo soy, os invoco a vosotros, a todo el espíritu de la gran hermandad blanca y a la madre del mundo, para que coloquéis vuestros círculos cósmicos y espadas de llama azul de miles de soles desde el gran sol central y destelléis megatones de luz cósmica, rayos de relámpago azul y fuego violeta, en, a través y alrededor de todo lo que no sea de la luz en mis cuatro cuerpos inferiores, mi cinturón electrónico, mi chacra del corazón y todos mis chacras, toda mi conciencia ser y mundo.